Hola amigos Buenas tardes Ya les había comentado en el video anterior Que hoy dedicamos todo el día A la impresión de De bolsas Esta es la última que vamos a imprimir Con esta terminamos el día Y Les quiero mostrar Que en esta ocasión Nuestro fuera de contacto quedó muy alto Porque me tuve que valer de un De un acrílico Para Que al momento de imprimir Estas partes del cierre No afecten la impresión Vamos a ver si es cierto Cogemos las puntas de nuestro racero Para que se deslice bien Y cargamos Voy a tener que Acabar de cubrir aquí la La malla Porque la sentí muy cerca De Buena impresión Buena impresión Listo Esto nos va a ayudar Bueno Ahora sí Ahora sí Correcto Vamos a tener que Vamos a tener que Utilizar este acrílico En todos y cada una De nuestras impresiones Porque Estamos imprimiendo una bolsa Que ya está armada No hay ningún problema No hay ningún problema Solo lo comenté Para que Puedan ocuparlo como un tip Como un consejo Para Cuando ustedes tengan que imprimir La bolsa ya armada Sin que sea en un brazo Como este Donde podemos meter la bolsa Tenemos que Acondicionarla con Con algo en el interior Repito Para que esto no nos estorbe Nuestro cierre No afecte la impresión Se puede imprimir Parejo No hacían Pero No Vamos a tener que No